Hola a todos los viñedictos. En esta viña que el vigor es bastante importante y donde hace tres días tuvo lugar unas tormentas con unas precipitaciones muy fuertes que se está produciendo en estos momentos, aunque el riesgo de hongos en la uva es bastante difícil porque ya tenemos las uvas con un cambio de color importante y hay azúcares y es muy difícil que les afecten en mildio o imposible prácticamente que afecte en mildio y oidio porque solo afectan a órganos verdes, pero fijaros que está sucediendo en las zonas apicales que están muy cercanas al suelo, donde ha habido salpicaduras y donde las condiciones de humedad son mayores. Está subiendo esto, externamente prácticamente ni se aprecia, a ver si lo pongo a la luz, o sea en el haz prácticamente ni se aprecia, pero en el embés, veis, las fructificaciones de mildio. Este es un mildio tardío, se produce a pocos días de vendimia, que no es muy habitual en regiones como el Valle del Ebro donde nos encontramos, porque las precipitaciones y las temperaturas nunca llegan a ser suficientes para que se produzcan este tipo de ataques, pero fijaros como tenemos aquí la fructificación de mildio. Incluso en algunas zonas, debido a las temperaturas de ayer que fueron altas, parece que esa mancha se quiere secar, pero no obstante, seguramente habrá que hacer un tratamiento de control. Aunque no va a afectar, este ataque no afectaría más que a esas puntas en crecimiento, porque a las hojas que ya están, que ya son viejas, que la madera que está prácticamente lignificada, pues no le va a afectar, pero bueno, para evitar inoculo y que se nos, las puntas se nos vayan secando y demás, podríamos, podríamos hacer un tratamiento de control, ¿no? Con algún producto con acción parada, no hace falta sistémicos en estos momentos, porque tampoco hay mucho movimiento de savia, pero con un producto de acción parada, si hubiéramos cogido a tiempo antes de la fructificación con un cobre hubiera sido suficiente. Pero no obstante, ahora seguramente hará falta algún producto con una cierta capacidad de penetración dentro de las ceras cuticulares y que pueda eliminar o por lo menos controlar el avance del hongo. Bueno, pues esta circunstancia, que no es habitual en esta región, aunque en otras de España sí, era la que hoy os quería comentar. Un saludo a todos.